Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la presentación del primer libro de la colección Testimonios, dirigida por Daniela Gauna en el marco de Vera Cartonera, una editorial alojada en la UNL y en el CONICET, que no podría llevarse adelante sin el trabajo que realiza Ivana Tofti como directora de ediciones UNL. El libro del que hoy les hablo es Improlijas Memorias, de Carmen Perilli, prologado por Rosana Nofal. Como podrán advertir hasta acá, e incluso hasta en el trabajo de corrección editorial que pueden chequear en la edición en línea, somos todas mujeres. Quisiera justamente hacer foco en este aspecto al momento de presentarlas a Rosana y a Carmen, para luego darle la palabra Daniela, que además de dirigir esta colección, me acompaña desde hace muchos años en el trabajo de cátedra y más recientemente en Vera Cartonera. Para presentarla a Carmen, que según cuenta Rosana tiene la biblioteca más importante de la provincia de Tucumán, quisiera retomar un pasaje del texto que escribí sobre ella y también sobre Rosana para la historia feminista de la literatura argentina que dirigen Nora Domínguez, María José Punte y Laura Arnés, y que publica otra editorial de una universidad pública localizada en otra provincia, Eduvín. ¿Por qué Carmen y Rosana en una historia feminista y en un capítulo que habla sobre cómo se institucionalizaron los estudios literarios en Argentina? Esa es una pregunta que la lectura de Improlijas Memorias ayuda a responder. Pero por si hiciera falta, permítanme contar fragmentariamente que Carmen Perilli inicia sus estudios de letras en la Universidad Nacional de Tucumán en 1968 y los concluye en 1972. En 1975 ingresa por concurso a la Cátedra de Introducción a la Literatura en la misma universidad. Renuncia en 1977. En 1978 logra trabajar en una escuela secundaria de un pueblo del interior del interior, como ella suele referirse cuando habla de Aguilares en lugar de su infancia. Dos años más tarde, falseando datos personales para evitar intromisiones de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, obtiene una beca del CONICET. La cito a Carmen. En 1980, mintiendo datos como mi estado civil, logré una beca del CONICET para trabajar la relación entre mito y literatura en Borges, que era un poco un autor que nadie cuestionaba en aquel momento. Apenas restituida la democracia, suscribe un tema de doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán bajo la dirección de María Eugenia Valentíez. También, en este caso, toma precauciones al avanzar sobre el proyecto. La cito. En los primeros tiempos de mi trabajo de doctorado, abordé con cautela la construcción del espacio femenino en la obra de Carlos Fuentes. Carmen se doctora en 1989. Dice, preparé y defendí la tesis en una institución donde el doctorado era la excepción. El año de restitución de la democracia es también el de la restitución de su cargo en la Universidad Nacional de Tucumán, una institución que poco a poco reponía su lógica de funcionamiento vía los concursos. La cito. En 1984 me reincorporan a la cátedra bajo la figura de renuncia esforzada en el cargo que tenía en 1977, jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. En 1986, con problemas, me presenté en el concurso de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana, donde había sido reincorporado Octavio Corbalandu, profesor titular. Al ganar el concurso desplacé a la profesora que se encargaba de la misma. Un largo periodo de judicialización, pero al fin me instalé en la cátedra. Cuando se intentó sacarme, los estudiantes tomaron la facultad y la universidad. En 2009, una de sus discípulas, Rosana Alfal, escribe a pedido de Miguel Dalmaroni el capítulo Literatura y Testimonio para un libro editado por la UNL y disponible en línea en acceso abierto, cuya lectura envío. Un libro que pasa revista a las líneas de la investigación literaria en Argentina. En su relevamiento de Estudios Ejemplares, una tarea que Dalmaroni le había asignado a cara colaboradora invitada, en especial para dar cuenta de perspectivas emergentes, y vuelvo a marcar esto, otra vez todas mujeres, excepto Miguel Clarosa. En ese capítulo, Rosana, incluye entre otros, el que Carmen había publicado en 2007 bajo el título Historiografía y ficción en la narrativa hispanoamericana. Por otro lado, envía un número temprano de la revista Telar, que Carmen había fundado en 2004 en el marco del Instituto Interdisciplinario de Estudio Latinoamericano, cuya dirección ha asumido desde entonces. Una revista disponible completa en línea, a cuya lectura también envío. Se trata de un número en el que Rosana estampa una marca de esa construcción institucional. Salvo Emilio Krenzel, quienes escriben, otra vez, son mujeres, de edades y pertenencias institucionales variadas. En el editorial, Rosana destaca la importancia de que investigaciones como las que allí se refieren se pongan en circulación desde una revista universitaria, la citó a Rosana, dada la necesidad de abrir un debate sobre la violencia política y sus distintas narrativas. Dice Rosana, no se trata de una reiteración ritualista de los relatos sobre el terrorismo de Estado y sus dramáticas consecuencias, sino de una invitación al debate. Debate es una palabra que se repite en textos que dan cuenta de memorias en conflicto. La vuelvo a citar a Rosana. Los recuerdos no se mueven a un mismo ritmo. Son cada vez más grupos e individuos que toman la palabra y hacen valer su derecho a hacer memoria. Esta pluralidad vuelve utópica a la posibilidad del proyecto de una memoria unificada, explicitada, en el nunca más. Fin de la cita. Esas memorias en conflicto se cuelan en los papeles de investigación. Vuelvo a citar a Rosana. Cuando yo era chica, el cartel de entrada a mi provincia inscribía un mensaje terrible. Tucumán, cuna de la independencia y sepulcro de la subversión. Esto recuerda a Rosana en un texto que Elizabeth Jellín y Susana Kaufman incluyen en su perspectividad de figuras de la memoria, el tomo 12 de la colección Memorias de la Represión. Hay algo del orden de la transferencia en la elección de esa línea de investigación que tiene su primer trabajo importante en la tesis doctoral que dirige Carmen, la escritura testimonial en América Latina, Imaginarios Revolucionarios del Sur. Una transferencia suscitada en clases y en conversaciones sobre libros y prácticas censuradas. Clases y conversaciones transidas por la urgencia de, la cito a Rosana, revisar las lecturas morales del pasado y sus relatos maestros ordenados al modo de fábulas con moralejas, premios y castigos. Como en Bucle extraño, es justamente un tipo de texto de los que Rosana y Carmen investigan y enseñan, el que registra las dificultades para investigar y enseñar en Tucumán durante la última dictadura. Doble bucle, ya que quien lo firma es Carmen, acompañada por Rosana, esta vez el micrólogo. Improlijas Memorias se abre en términos narrativos con una escena del juicio a los responsables por el secuestro de su esposo, eso de Carmen, el 21 de julio de 1976 y su posterior asesinato. La escena transcurre en los tribunales federales de Tucumán el 8 de julio de 2010. Aquí me detengo. Mi larga introducción intentó rodear tres problemas. Uno, insinuar algo más de lo que ya se sabe sobre el lugar de las mujeres en la resistencia contra la violencia política durante la última dictadura. Dos, mostrar el lugar de las mujeres en los trabajos con memoria. Tres, dejar entrever el lugar central, insisto en esto, el lugar central que las investigaciones llevadas adelante desde hace años en la Universidad Nacional de Tucumán y en el CONICET, lideradas por Carmen y Rosana, tienen en la agenda nacional. Bueno, gracias Rosana y Carmen por confiar en Vera Cartonera para poner a circular este texto valioso y necesario por más de una razón. Es un honor hacer este trabajo junto con Daniela, a quien ahora le cedo la palabra. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes. Antes de iniciar la presentación me gustaría decir algo muy breve sobre la colección Testimonios que hoy se abre con este texto bellísimo, Improlijas Memorias. Es una colección que está a mi cargo, que la directora de la editorial, Analia Gerbaudo, había pensado ya en los inicios, cuando era solamente un proyecto, Vera, como parte de la misma. Y que a mí me interesó particularmente dirigir, porque considero que en nuestro país y en nuestra tradición literaria es fundamental encontrar el lugar, hacer espacio a las voces testimoniales que nos presentan la experiencia que nunca es solo personal, ya que se halla en cruce con el lenguaje, con la cultura y en este caso, con hechos acontecidos que forman parte de nuestra historia político-social durante los años de la dictadura y hasta el presente. En esta dirección quiero señalar que el subtítulo de la colección es Huellas ante el olvido, porque la intención y la apuesta es contribuir a la configuración de una memoria que tome en consideración la pluralidad de posiciones, los matices entre las mismas, las zonas grises. Es decir, que traiga al presente la complejidad de ese pasado que puede ser más o menos cercano. Con este propósito iniciamos este camino con improlijas memorias. Un honor, como decía Ana, que Carmen nos haya elegido para publicarlo, Rosana lo haya prologado, y que hoy ambas compartan con nosotros la clase de Teoría Literaria 1. Ahora sí, voy a la pregunta para Carmen. El texto, en una escena que también recuperó Ana, comienza con el juicio a los responsables de la muerte de Ángel Mario Garmendia y de otros compañeros, ocurrida durante la última dictadura militar. La narración pone de relieve la distancia entre el presente del juicio y el pasado. Los proyectos e ideas convertidos en restos por el silencio, las posiciones políticas diversas, desdibujadas y simplificadas, en lecturas que no contemplan la complejidad de esos años. Parecería que, de ese pasado, el de la violencia de Estado durante la última dictadura militar, se habla y se escribe con frecuencia, aunque muchas veces se lo reduce a fórmulas, a lecturas establecidas, generalmente heroicas que soslayan los matices. Lejos de los gestos grandilocuentes, pienso que improlijas memorias nos sitúan la perspectiva de conocer y atravesar junto a la narradora, qué resta cuando aquello tan temido sucede, qué ocurre con los que quedan, cómo transitar los días, los meses, los años, en un entorno incierto y donde la represión es omnipresente. En este contexto, la escritura aparece en el relato como arma, ritual, sustracción de la realidad, conjuro ante la muerte, vuelta a la vida. Una práctica que no es externa, sino algo visceralmente propio. Su modo es sobrevivir y atravesar esta experiencia. Me gustaría saber y que nos comparta, Carmen, cómo fue su relación con la escritura en esos años y también ahora, qué la llevó a escribir este libro, cuándo comenzó a tomar forma, que la decidió publicarlo. Carmen, está silenciada. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, en particular a Daniela, a Ana y a Ivana, que recién la conozco, que me han alentado a lo largo de la edición de este texto. En realidad, yo escribí, digamos, durante la época, digamos, durante la dictadura, sobre todo, esta escribía todos los días. Pero esta escritura en particular, comenzó, era una necesidad personal. Por eso yo, en realidad, había escrito esto como inscribiendo también una suerte de historia que no parecía una épica, digamos. O sea, la historia que tampoco quería ponerme en el lugar de la víctima, digamos, que era un lugar cómodo, sino un poco la historia de quienes habíamos quedado en un lugar de resistencia bastante solos, ¿no? En realidad no teníamos otra alternativa, porque si no estábamos solos, nos mandaban a otro lado, digamos. O sea, teníamos que mantenernos separados del resto. Entonces, ese fue el mandato que me dio el secuestrador a mí, ¿no? Usted, con usted, señora, no es la cosa. Usted manténgase al margen. En ese momento, yo tenía, mis hijos tenían nueve meses y tres años. Eran muy pequeños y dependían absolutamente de mí. Bueno, yo escribí ahí el texto, el texto en medio de esos días y esas noches muy recortadas, de hecho, muy en la máquina del padre, o sea, en ciertas condiciones que sobre todo tenían que ver con la necesidad de vivir. O sea, la literatura, en cierta forma, tanto leer como escribir, creo que quienes tenemos acceso a esa posibilidad, logramos, tenemos un instrumento para resistir cosas, ¿no? Al mismo tiempo, un tiempo después, en realidad yo guardé esos papeles. Obviamente, todos sabemos que transcurrieron las décadas, bueno, llegó Alfonsín, tuvimos un poco de oxígeno, nunca más. Las denuncias por la desaparición de Ángel Ocoqui, eran, sí, las hicimos durante todo el tiempo, bueno, en un momento dado, yo ya volví acá, bueno, y empecé mi vida universitaria de nuevo. De alguna manera, yo guardé eso, guardé eso con todos los papeles habidos y por haber que uno, que tienen que ver con el aspecto burocrático. cuando en el año no, la verdad es que yo había perdido toda esperanza de que se haga un juicio. Sin embargo, bueno, seguimos transitando, ya con el apoyo de mi marido, Alan Rush, seguimos transitando el camino hacia, siempre demandando la justicia, pero, bueno, la justicia llegó recién en 2010. en la forma de un juicio que se hizo a la escuela de policía, que fue un juicio multitudinario, donde yo testifiqué. Para esa ocasión, exhumé los papeles, entre ellos, la carta donde Ángel pedía la reincorporación, bueno, ustedes han visto la sentencia, bueno, todo esto estaba, fue parte del juicio. En realidad, a las únicas personas a las cuales yo le había mostrado el texto, eran mis hijos, o sea, a Mariano y a Santiago, de Armendia. Bueno, yo lo guardé simplemente. En realidad, esto viene casualmente, porque la, la doctora Germaudo empezó a pedirme material para su trabajo y me tenía acosándome cómo era la cosa de la dictadura y cómo yo había estudiado, cómo había trabajado. Bueno, entonces en un momento le digo, Analia, te mando una cosa que tengo escrita, a ver qué hacer con eso. Pensando que así yo la iba a callar, muy equivocada, no la callé, sino que dijo, hay que seguir con esto. Y bueno, ahí se inició el libro, en realidad, primera vez que yo lo vi como libro, primero me parecía un atrevimiento la publicación, en mi primer texto no académico, digamos, o bueno, tengo otro, pero muy, muy circulación limitada, esto, un texto que se aparta un poco de la, de, de, de la crítica, digamos, de la traía de crítica que yo vengo realizando, casualmente, va a salir después de mi jubilación, ¿no? Si alguna cosa se me liberó con la jubilación, pero bueno, tengo que agradecer esta, esta liberación a Analia, ¿no? Que realmente, y después a Daniela y a Ivana y a todas las charlas que tuvimos con ustedes, ¿no? Realmente, por supuesto, yo rehice Armet Escenas, pero, en verdad, todo lo que yo escribía ahí estaba en los textos originales, o sea, el material de trabajo mío fueron los textos originales. Y también yo explico ahí que a lo largo de toda la etapa de la dictadura, yo escribía todos los días una especie de cuaderno-carta dirigido a Ángel. En realidad, era como un informe diario de la cotidianidad que yo suponía que en algún momento él iba a querer recobrar. Bueno, uno tenía esta, esta locura de la fantasmática que es la figura del desaparecido, genera esa especie de diálogo con un espectro, digamos, de alguna forma. Bueno, esos cuadernos diarios en realidad los quemé, porque era otra cosa, digamos, era, digamos, casi un delirio de alguien que en ese momento pensaba que estaba hablando con alguien. O sea, en realidad, el material del testimonio, yo pensé, el relato, por eso, yo, cuando, mucha gente que lo leyó en prolijas memorias, se conmovió pensando, digamos, y me quería, en algunos casos, agregar material, porque había algunos que tenían otro material, acá en Tucumán, y bueno, yo les dije que yo había escrito lo que yo había vivido, o sea, no hay relatividad en el asesinato, no hay relatividad en todo lo que hemos pasado, pero sí creo que hay un punto de vista, o sea, yo estaba ahí, yo no estaba en las marchas de las Madres Plaza de Mayo, porque yo tenía miedo de perder a mis hijos, yo no, no estuve como pude, incluso, casi todos los trámites, me ayudó, el hermano de Coqui, César Garméndez, que lamentablemente ha muerto, y, eh, usábamos el nombre de la madre, porque, digamos, como entre los prejuicios que tenían los militares, ustedes ya lo saben, a una persona madre y vieja, no le hacían nada, o por lo menos, no la, no la, sobre todo acá en Tucumán, que vivíamos una atmósfera muy opresiva, y bueno, o sea, realmente, la escritura terminó siendo una escritura feliz, así que tengo que agradecer mucho a la Universidad Litoral, a Vera Cartonera, y a ustedes, ¿no? y por supuesto a Roxana, quien ya forma parte, formamos parte una de la otra desde hace tantos años, también con María Jesús, con Anita, que también me han ayudado, y que de alguna manera me ha acompañado también en este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por compartirnos todo este proceso. Bueno, después podemos seguir con las preguntas, pero, generales y abrir, pero bueno, ahora me gustaría preguntarle a Roxana sobre el prólogo que escribiste, y en base a eso, recordar que en tus estudios sobre el testimonio, sostenés que su núcleo es la memoria, entonces retomo lo que decís, refiriéndote a la escena del juicio, de Improlijas Memorias. Cito, ese cuento que cuenta el testigo en la sala de la justicia para que algo aparezca, para que algo sobreviva y se convierta en escritura recuperada sobre una tribu desmembrada y sus identidades. Fin de la cita. Me gustaría, pensando que esta es una clase abierta de Teoría Literaria I, y que nos acompañan nuestros alumnos de segundo año, que pudieras detenerte en estas palabras, testigo, memoria, y en aquello que señalás en la escritura de Carmen, la relación que esa voz establece con esa tribu a la que se perteneció, y la distancia con la misma en ese viaje literal y figurado que la narradora emprende. Bueno, buenas tardes, y por supuesto agradecer el espacio, años de transmisión y escucha a Carmen, mi maestra, y las nuevas escuchas que tienen que ver con Annalia, con el mundo editorial que abre Ivana Tosti, con el desafío de una editorial cartonera en la universidad, bueno, y a todos mis colegas que están aquí en la sala, la veo a María Jesús, Anita, y fundamentalmente a Alan, a Santiago y a Mariano, digo, este cuento que cuenta Carmen es un cuento que se cuenta desde hace muchos años, desde distintas maneras, en distintos lugares, siempre desde el afecto, ¿no? El modo amoroso de transmisión de las memorias y el modo amoroso de transmisión de un saber y un campo conflictivo y heterogéneo que se define con una escena inicial de conquista y de violación como es América Latina. Yo creo que el relato de Carmen abre una nueva pregunta justamente en el campo de los estudios de la memoria sobre los procesos de judicialización de la memoria. ¿Memorias para quién? ¿Memorias de quiénes? Y vuelvo a leer cada rincón del texto es un germen en sí mismo, digo, se nota hay un trabajo de mucho tiempo esto que ha dicho Carmen, lo escribo cuando me jubilo, lo escribo, es como el legado, ¿no? Pero no solamente ella dice lo no académico, es un legado múltiple, ¿no? en distintos escenarios. Dice Carmen, cuando leyeron el veredicto, ella dice, bueno, no se puede relativizar, frente a un veredicto hay inocentes y culpables y hay condenas y esa justicia, ¿no? Justicia que tiene que ver con esta demanda sostenida. Pero cuando leyeron el veredicto no podía dejar de pensar en Adriana y el hippie, en Ángel, en Horacio y también en Alberto que murió tan lejos. Muchos proyectos e ideas desaparecen juntos con los cuerpos, tragados por el enorme silencio que dejó solo restos. Esta palabra restos y por otro lado la palabra tajo. Dice, todo groseramente simplificado en clasificaciones. Hasta hoy los relatos de la época solo aceptan lecturas maniqueas usan el pasado para legitimarse. Algunos sobrevivimos, pero nuestro mundo nunca se repondrá de ese tajo. Muchos de los cuerpos siguen invisibles siluetas en las pancartas. Aunque prometan restaurar la vida, tanto la biografía como la autobiografía juegan también su partida con la muerte. Esto dice Leonor Arfuch, a quien pudimos conocer y conversar y compartir una mesa justamente con Carmen. Esta idea de cómo tramitar la muerte en esa vida narrada. Las huellas presentes en los conjuros del pasado suelen pasar inadvertidos en los cuentos de la vida propia. El sistema literario opera lógicas binarias al dividirse entre las memorias de la ciudad letrada y los testimonios de la insurgencia popular. Esto ha sido nuestro primer hallazgo con Carmen. Cómo el testimonio venía con esa impronta de la revolución cubana de Miguel Barnett que ponía a hablar a un informante y silenciábamos los procesos de edición. O sea, Miguel Barnett decía, bueno, lo ordenaba a este cimarrón que contaba la vida de acuerdo y qué pasaba cuando el informante era un letrado. Yo digo acá qué pasa cuando a la historia la cuenta una escritora como Carmen. Las improlijas memorias que ella se enoja porque yo le digo memorias improlijas me confundí y cambian y son improlijas. Pero se resisten justamente a los encuadramientos porque la palabra y la escritura devienen de la mano fértil de una editora apasionada por las contradicciones. El miedo marca el tiempo acelerado de un final porque esta idea que ella dice el tiempo el miedo hay otro tiempo claro justamente en ese separarnos temporalmente puede haber otra temporalidad de la memoria. La sensualidad y las paradojas de la maternidad se insinúan en los límites. Las figuraciones subjetivas permiten imaginar los lugares de la utopía revolucionaria. También habíamos leído con Carmen muchas veces el texto de María Negroni la anunciación y Negroni dice la revolución era ante todo una cuestión de fe nadie nos dijo que la fe puede ser también la cáscara del delirio y como una y otra vez Carmen impugna ese movimiento de tomar las armas siempre está impugnando esa opción por las armas en los movimientos revolucionarios. Incluso ella en el libro contrapone ese mutismo y habla justamente de la conspiración y dice de esa tribu desmembrada conspirábamos juntos en la última en la defensa de ese último pedazo de mundo que nos quedaba el de los libros ahora debíamos tomar atajos para trabajar con palabras esa es la clave de la lectura de las imporijas memorias los libros la biblioteca de Carmen que ustedes ven una parte ahí creo insisto la más importante de la provincia por el archivo que compromete por la curadora que compromete ese armado y justamente porque yo creo que a pesar de que el libro está firmado no hay una coincidencia absoluta entre autor y personaje y eso es lo más interesante de ese tajo de esa silueta de ese nombre que aparece una y otra vez en las memorias creo que también se disocia en una escala muy interesante lo bidimensional que tienen las memorias sobre todo esa tensión entre memorias y testimonios el testimonio parece un testimonio de militancia el testimonio si hacemos un inventario en la historia de la literatura testimonial puntualmente en Argentina los primeros testimonios son los testimonios de Montonero o sea como esa reivindicación de un pasado heroico Carmen contrapone esa memoria heroica a la memoria de los libros justamente su libro los libros en la torre de Babel esos libros que son los que pueden realmente reconstruir esa revolución en una lógica yo diría ahora tridimensional en donde la mirada el ojo que llora el ojo que piensa se suma a esa histórica posición de la escucha en el relato testimonial por eso les pedimos siempre a las editoras la materialidad del papel del libro esa cuestión del cartón y de que este libro se produzca del lado de aquí justamente donde los lazos de sangre están legitimando por supuesto el reclamo a la justicia pero donde estamos los otros los extraños los extranjeros a ese mandato a esa sala también escuchando esas memorias porque cuando uno lee los restos improlijos del osario siente que la memoria es de todos que esto nos ha pasado a todos Carmen saca el delito del estado del mundo de las víctimas justamente para inscribirlo en la memoria de la ciudad de Tucumán en la memoria de la ciudad letrada y en la memoria de la universidad ese lugar donde ella dice nos sentíamos extraños porque nos habían expulsado nos sentíamos expulsados de esa universidad y por otro lado ella queda dentro de la universidad y su compañero no entonces ese lugar donde se disputan justamente los sentidos y los libros pasa a ser central en esas improlijas memorias los cajones de Carmen la escucha otra los extraños los diferentes siempre se han combinado preguntas se han combinado desafíos y una enorme una enorme pasión por el disfrute de leer un libro tras otro de todas las literaturas y creo que eso convive en este espacio maravilloso que es el conflicto de la escritura la dinámica de la vida misma y el transcurrir donde el sujeto donde ella está atravesada por las múltiples tensiones que cuenta su vida bueno muchas gracias y ahí voy con la primera difícil pregunta de Dani yo quisiera decir solo una cosa puede ser por supuesto lo que quieras bueno por un lado aclaro lo del prolija memoria que corrijo a Roxana en realidad Roxana no se lo va a imaginar viene en verso de Sor Juana se llama prolija memoria se dice prolija memoria permite siquiera que por un instante sosieguen mi pena o sea viene de ese verso en realidad que lindo al mismo tiempo quería decir que sí que se conoce un núcleo en la universidad pero creo que ha sido muy importante el mundo afectivo o sea la familia mi madre las mujeres que me han rodeado y también obviamente en el proceso ese del exilio mis hijos Santiago y Mariano que hoy son dos hombres de los cuales me enorgullezco y que de alguna manera hemos pasado todo esto juntos ¿no? después se llegó Alan pero digamos creo que el afecto que yo recibí en ese pueblo del interior del interior como yo digo a donde nunca me había imaginado volver porque en realidad me parece un plomo es macondo realmente y donde fui a vivir casi cuatro años digamos ¿no? o sea y viví bien o sea pude por supuesto como era mi situación y mis hijos se criaron felices y creo que eso fue un logro ¿no? que también creo que contribuyó a que yo pudiera leer a que yo pudiera escribir bueno gracias Daniela muchas gracias a ambas por lo que nos han compartido estaba pensando cuando hablabas Carmen que todo ese viaje que haces desde la ciudad de Tucumán y desde tu trabajo como profesora y ese viaje a Aguilares a tu pueblo está muy presente en todo este en todo este relato y también esa relación con tu madre y esa relación con los otros ¿no? con ese pueblo que vivía de alguna manera fuera o no tan presente la problemática que estaba ocurriendo ¿no? como esa esa distancia que sentías con los otros sobre todo al comienzo y después también a medida que pasaban los días y pasaban las semanas y los meses el encontrarte con esos otros el comenzar a tejer lazos a relacionarte a trabajar en la escuela con todas las dificultades que se fueron presentando me parece en eso también es como digamos una cuando lo leía y me parece que nos ha pasado a muchos es eso de sentir que de alguna manera que se está atravesando con vos esa situación por el modo que la vas que la vas relatando muy a poco muy muy haciendo haciendo pie en situaciones y en cuestiones bien concretas así que eso agradecerte el bello libro que nos has dado la lectura también de Rosana no sé Ana si querías preguntar algo tenías alguna cuestión para decirles no simplemente no sé si vos pensabas abrir el espacio a la conversación a las preguntas yo mientras la escuchaba a Carmen no podía evitar emocionarme porque acá niña Rosana pensaba que en esta cátedra empecé a trabajar en esta cátedra con Dina Sanemeterio a quien creo que le hubiese encantado leer este libro de Carmen Dina no escribió Memorias del Exilio Hijos Desaparecidos bueno una historia de vida muy dura y pensaba en la importancia de esta escritura para el trabajo de memoria que las dos están construyendo Rosana y Carmen era simplemente una acotación que tiene que ver con la historia de las instituciones y con la historia de la vida misma te dejo a vos Dani la palabra por si querés abrir la conversación y leerla Sí, bueno ahora la idea es que ya que nos sobraron unos minutitos poder conversar si alguien tiene alguna cuestión para preguntarle a Rosana o a Carmen si quiere o no para preguntar sino para comentar para intervenir en este diálogo sea bienvenido a hacerlo ya sea abriendo el micrófono que lo pueden hacer ustedes directamente o digamos planteándolo en el chat como ahí está Santiago bueno te escuchamos Bueno muchas gracias yo soy de filosofía de Tumán y bueno he leído me ha encantado el libro como dos preguntas primero la bueno yo no sé leer mucho en realidad he disfrutado he disfrutado mucho con respecto a otras cuestiones que tiene la doctora de crítica literaria la ausencia de intertextos explícitos diríamos como espumas digamos que a veces y en cambio están adentro los intertextos y yo reconozco muchas de las expresiones bueno a ella o a su lectura entonces primero eso me ha parecido siempre me ha sorprendido siempre de los textos esotéricos digamos y me ha gustado mucho además que yo participo un poco de la historia y lo segundo agradecerle por cierto que aquí fue esto para bueno para que esto queda de alguna manera y ha sido emocionante digamos y por otro lado también preguntarle a ella en qué momento escribía porque yo nunca la he visto escribir yo a Alan lo he visto escribir lo he visto siempre escribir nunca escribía pero a ella no lo he visto nunca o sea me he visto siempre escribiendo y nunca escribiendo ¿no? y me he visto escribiendo y no o sea mientras leía mientras leía novela o sea digo como lo pienso así al libro como que lo ha tejido a mi modo de ver no sé si habrá sido antes yo no me acuerdo mucho no tengo recuerdo de ella escribiendo me acuerdo de la máquina no me acuerdo que ella se había encerrado a escribir cosa que nunca más hizo entonces si es que preguntarle si en la en el original digamos en el magma como le llama a ella había esta cosa de la de siempre escribiendo y siempre no escribiendo siempre leyendo no leyendo me parece que ella tiene ese don de estar en todos los mundos eso y bueno yo me acuerdo que me llevaba al médico con un libro y con las hojas y si yo eso a mí es un bueno ya de por si las madres son un enigma en este caso esas cuestiones así que preguntarle eso si es que cuando lo ha tejido al libro lo ha tejido con esa con ese digamos con esa no sé naturalidad digamos de de tejedora como mi abuela ¿no? ella sabe mi hermano tejía todo el tiempo pero todo el tiempo laía todo el tiempo tiene como una cosa no necesitaba enfocarse o no sé esa pregunta gracias bueno creo que creo que lo que plantea Santiago es la cuestión del cuarto propio ¿no? o sea yo realmente creo en escribir en cualquier lado y lo he hecho en cualquier lado él era muy chico probablemente por eso no me veía en realidad las horas que yo más escribía era la noche y sobre todo creo que no interrumpía otras actividades no sé si un castigo o un don ¿no? que en algunos casos no podía interrumpir tampoco o sea yo creo en la continuidad entre las cosas en ese sentido no creo en esa teoría victoriana del cuarto propio digamos ¿no? sí de las monedas pero el cuarto uno puede el cuarto lo tiene que llevar dentro ¿no? y bueno él era muy chico también para verme tanto escribir después ya no ya me lo escribí de madre bueno gracias hijo sí yo yo quería sumar ahí que que es una pregunta muy linda porque claro hay una una escena física de de escritura que se dice muchas veces en 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 las memorias digo también está el el texto sobre Borges el texto sobre los dictadores la palabra de Octavio Corbalán los recuerdos de la madre digo y por otro lado el cómo se contaba probablemente la la escritura de esos papeles sueltos ¿no? yo me imagino la letra muy particular de Carmen hay una grafía ¿no? en 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 los blogs y donde la la virome tenía que deslizarse de una manera particular donde se van escribiendo como como retazos los que por eso yo decía también de editora ¿no? después siempre siempre parece que ya había escrito sí sí en eso en esos este blogs particulares porque la hoja tenía que ser este rugosa son millones de blogs los que hay digo y ahí es donde donde se escritura como los procesos de de rememoración que que se comprometen ¿no? en ese en ese cruzar me parece que hay esta idea de del legado y de de cómo se se cruzan los los campos y la vida misma con con un anotador Carmen escribe en el avión o sea Carmen escribe todo el tiempo todo el tiempo escribe Carmen entonces como eso también se va uniendo y bueno no en vano lee lo de Sor Juana en qué momento claro y escribe las clases y escribe bueno este entonces ahí está lo que se va demitificando esa idea de del cuarto propio claro es el living es donde se puede escribir no sé si puedo intervenir qué dice la la profesora Gerbaudo y por supuesto bueno este la verdad que se ha creado un clima hermoso en este espacio no muchas gracias por por armarlo y hay algo que este a mí me parece también muy muy movilizante del libro de Carmen es porque es el espacio en el cual nos conocimos y han transcurrido décadas que es el espacio de la facultad y del aula y es como que el libro se ancla en ese pasado tan doloroso donde la clase es como un momento de paréntesis con esa realidad tan difícil con ese control del estado hay una escena que a mí me impactó porque además es una escena que yo escuché en el relato oral y me reencontré en la escritura el llegar a la facultad el colectivo el estado disciplinador el pedido del documento la verificación de la identidad todo ese castigo que se puede tener el control y llegar al aula que sea otro espacio y yo eso también es articulación en la cual ese relato que es un relato de ese pasado difícil por calificarlo de algún modo donde aparece la clase como ese momento de libertad también y como la capacidad que los años me han permitido valorar y cada vez más como Carmen logró resignificar ese espacio de la facultad una facultad que la deja fuera y después como yo pensaba en esas clases de ella todo lo diáfano lo luminoso la vitalidad que había ahí que no me hacía ni siquiera dilucidar que ese espacio donde ella demostraba tanta felicidad en la transmisión había sido un espacio que había significado también tanto dolor y pérdida porque era sentirse realmente expulsada de un lugar al que ella le daba tanto y eso también es uno de esos pliegues que están en esa escritura que es como que se arma una constelación de una vida que ha sido siempre eso ha sido siempre una vida y siempre con todo lo que tiene del impulso vital de eso y donde está atravesada la literatura pero también y por sobre todas las cosas que lo dijo Rosana desde un comienzo y por eso esto se está dando en un marco de una clase la transmisión esa capacidad que no todos tienen el don de enseñar que es realmente es un don y con eso eso se percibe y creo que de algún modo cuando Rosana lo piensa en términos de legado uno piensa realmente que también lo que lo que quiere ser y lo que ha querido ser es poder tener esa capacidad de transmitir y bueno eso me parece a mí que está que es una de las cosas uno de los discursos uno de las de las escenas que forman parte también de estas memorias improlijas acá pregunta Santiago Garmendia pregunta por qué era improlijas bueno improlijas porque en realidad digamos una memoria prolija digamos tendría que ser una memoria que permite que da datos que explica que va incluso yo voy y vuelvo en el tiempo o sea la memoria está siempre permeada por mi mirada o sea por eso digamos puedo recordar algo equivocadamente o sea para construir algo prolijamente uno tiene que ir a base de datos acá los datos han sido sobre todo míos digamos o sea eh eh dejado un poco la idea del libro es dejar transcurrir lo que pasaba ¿no? contar esas cosas que resultaban insólitas como ser levantarse todos los viernes buscar un diario a ver si estaba el nombre de Coqui si lo habían blanqueado lo habían pasado desaparecido a a a preso común del poder ejecutivo o sea la rutina esa que de alguna manera eh a mí me ha marcado o sea eh no además eh yo no tengo tampoco yo me doy cuenta porque hablo con otras personas no tengo la yo no estaba en la facultad cuando no estaba como alumna yo me recibo muy temprano tampoco tengo la la visión por ejemplo de algunos colegas nuestros que estaban eh que bueno que si estaban más comprometidos con los movimientos en ese momento o sea yo digamos eh en el periodo pre dictadura estaba teniendo hijos digamos también participaba todo pero tenía dos hijos en tres años y eso y amaba una familia que era lo mismo que hacía eh ángel por eso yo sí yo sé y puedo a pesar de las dudas del coronel llamas afirmar que él no estaba en ninguna actitud subversiva de alguna forma ¿no? pero eran épocas de mucha confusión y creo que desde el 74 en adelante eh yo diría que los 70 fueron los principios de los 70 fueron las épocas más tranquilas después comenzó toda la confusión entre grupos muy disímiles y bueno llegamos a al silencio sepulcral de los 80 eh de los 76 digamos ¿no? y bueno es muy difícil de comprender que la muchas veces eh llegaban llegaron cartas del grupo montonero a la casa de la señora Lidia la madre de Coqui invitando a participar del operativo retorno eh demencialmente porque además esa carta podía significar la muerte de estas mujeres que eran ancianas eh no tenía la yo creo que muchas veces no se tenía idea de lo que se estaba pasando aquí ¿no? o sea escenas como como el hecho de estar en un mismo auto con un tipo que muestra la pistola y dice con esta acabo de matar subversivo en el monte cosas así ¿no? que que bueno no son fáciles ¿no? y esta historia es una historia como también improlija porque de hecho bueno no se han no se han encontrado los restos de los cuerpos de muchos de ellos y los cuerpos que se han encontrado se han encontrado se va encontrando cosas ¿no? o sea solo lo que dice Roxana son restos ¿no? o sea no hay no creo que nunca tengamos una panorámica y todavía siguen los procesos ¿no? entonces bueno tratar de de contar la verdad de cada uno y yo creo que es muy importante desarmar las épicas ¿no? yo creo yo escribí alguna vez un poema las épicas no son recomendables porque yo creo que subir a construir héroes y estatuas y todo eso impide ver la parte humana ¿no? o sea no significa eso no tener sueños utopía y todo eso pero eso me parece importante ¿no? gracias Carmen Santiago también pregunta no termino de comprender bien la pregunta y con esto cerraríamos dice lo prolijo siempre borra en pos de la forma no sé Santiago si querés no yo entiendo que no era una boludez mía nada más digamos es como si bueno para ir para hacer algo prolífico tacha mucho es de filosofía no es unido la prolíficidad es la es digamos es etiqueta también digamos ahí sigo yo ¿no? pero son asociaciones mías no no son ideas ¿no? sí yo creo que es clave lo 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 que plantea Carmen de las épicas y yo creo que porque el testimonio inicialmente era así la importancia del contenido por sobre la forma ¿no? ese era como como el arma de batalla digamos de ese testimonio canónico y ese narrativo urgente en donde lo importante era ese ahora cuando Carmen yo creo que en muchas escenas de las memorias impugna esa pastoral militante y heroica ¿no? creo que lo hace de ese lugar incluso más allá por eso yo decía más allá de la memoria judicial la memoria judicial como ella dice la sentencia ¿no? en la sentencia tampoco va a estar la memoria literal porque está editada porque la sentencia no es la palabra literal del testigo o sea el relato de Carmen entonces ahí es donde donde se juegan justamente las tensiones y lo que yo planteaba el desafío a cualquier encuadramiento ¿no? porque la clave es justamente la construcción subjetiva de la memoria ¿no? es ahí donde con una una pluma si soñábamos a ver ¿quién de nosotros va a escribir? ¿quién va a ser Primo Levi? siempre preguntábamos con Carmen digo ¿quién va a tener ese relato? la calidad de ese relato me parece que hay muchas claves acá para entender justamente esa narrativa ¿no? en la improlijidad que seguramente como palabra puede ser insondable porque nunca la levantaríamos como bandera digo lo dice una docente lo decimos de años de enseñar aprender y clasificar y la letra derecha y digo bueno hay hay mucha paradoja justamente en ese en esa memoria de Carmen editada en Vera Cartonera ¿no? y está todo el tiempo desafiando el valor de verdad el valor de verdad ¿no? en el que se que es como es como el mandato es como la posta como el sistema literal argentino dice que el testimonio tiene que contar bueno y eso cristaliza las verdades justamente Carmen va a ir contra esa repetición en una lógica tridimensional del relato digamos por eso ahí tengo una pregunta que dice ¿qué era el operativo retorno? bueno el operativo retorno es un operativo que la organización montonero que estaba en el exterior en algún momento resuelve volver para dar la lucha acá e insta a los que estábamos acá sumergidos hasta acá es más o menos en la época del mundial creo insta a que a que también nos armemos nos movamos en función de este operativo en realidad fue un suicidio para muchos porque cuando llegaron acá los masacraron la película infancia clandestina que la es un tucumano trata justamente sobre una víctima del operativo retorno o sea la gente volvía supuestamente para organizarse de nuevo para luchar un delirio porque además nunca volvieron muchos de los jefes no volvieron volvieron los militantes bueno hay mucho escrito sobre eso pero bueno sintéticamente yo recibí solamente esas cartas que quemamos rápidamente porque constituían una prueba que podían mandarnos de nuevo a todos fuera de la vida bueno agradecerles nuevamente a Carmen y a Rosana estamos en el tiempo que habíamos previsto así que bueno eso agradecerles también a los que nos acompañaron por supuesto a los familiares de Carmen Santiago Mariano a Ana también por hacer esto posible y en esta pregunta que le hacía a Carmen esto de de por qué había escrito ahí tu lugar fundamental y me alegro mucho que que la escritura como decís Carmen haya sido con mucha con mucha alegría y con mucha felicidad así que sobre algo es un complejo bueno vamos a dar entonces la finalización hay que aplaudir hay que aplaudir la editora para esa prometer los libros en papel que ya van a llegar cuando volvamos a las talleres hay algunos ancianos que me han dicho que por qué no tienen papel ya 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 vamos a llegar ahí está Vera que es una de las militantes de la vuelta a los talleres Vera que se llama como la editorial Vera reclamando la vuelta a los talleres con Dani también que Dani está rato que quiere volver soy yo la que pone freno por el tema de la pandemia pero ya ya prometemos que ya vamos ya pronto ya pronto vamos a a tener los libros en papel un abrazo enorme y gracias bueno gracias gracias muchas gracias gracias por el espacio por el libro por este armado y nos debemos juntar en Tucumán para presentar